Una huelga nacional de educadores, la disputa por el Golfo de Venezuela y cifras de cólera que prometían convertirse en una epidemia era el panorama que mostraban las páginas de los periódicos del país cinco días antes del golpe fallido del 4 de febrero de 1992 contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. En el ámbito de la política exterior, el país estaba en conflicto con Colombia por los derechos que le confería a cada uno sobre el Golfo de Venezuela. La canciller colombiana del gobierno de César Gaviria, Noemí Zanim, advirtió el 30 de enero que el problema podría agravarse de llegar a congelarse las negociaciones. Luego, el 2 de febrero, las declaraciones del presidente Carlos Andrés Pérez avivaron el tema al asegurar que el Golfo es nuestro. Más tarde, el ministro de la Defensa, Fernando Ochoantich, reiteró la afirmación que fue apoyada por el Comité Nacional Ejecutivo de Acción Democrática, el cual aseveró que no son negociables los derechos soberanos de Venezuela en el Golfo. Poco a poco, contó con el apoyo de todos los estados del país. El presidente Pérez condenó la medida y les advirtió a los protestantes que no les pagarían los días de paro. Paralelamente, alumnos de la Universidad Central de Venezuela generaban disturbios, protestaban por la liberación de 12 estudiantes apresados por la policía metropolitana. El gobierno se negaba a negociar y el dirigente de Acción Democrática, Gonzalo Barrios, pedía el allanamiento de la Casa de Estudios para que, según decía, se acabe la huachafita. En cuanto a la salud, desde el 30 de enero, los casos de cólera en el país incrementaban por día, generando una de las mayores pandemias en el país. Para el 3 de febrero había 108 casos y los jugadores de lotería usaban las cifras para apostar a la suerte. La noche del 3 de febrero, el presidente Carlos Andrés Pérez recién llegaba al país del Foro Económico Mundial que se realizaba en Davos, para enterarse a las pocas horas de un golpe de estado que se realizaba para sacarlo del poder, en manos del movimiento bolivariano revolucionario 200 y encabezado por el entonces teniente coronel Hugo Chávez Frías. La intentona fue frustrada por las Fuerzas Armadas Nacionales y al mediodía la situación ya estaba controlada y los insurgentes apresados, quienes aseguraron que los objetivos no se habían cumplido por ahora.